Y de aquí, yo sé que tú eres una parte muy importante de la Hispanic Federation, cuéntanos un poquito sobre lo que están haciendo este año. Bueno, esto es una celebración de lo mejor que puede ofrecer nuestra comunidad a través de la cultura, a través de lo que hemos podido hacer durante esta pandemia que ha sido tan difícil para nuestra comunidad, pero que también hemos podido demostrar la resiliencia de nuestra comunidad, así que estamos muy orgullosos de poder volver a hacer este evento, de tener a Lin-Manuel Miranda, Camila Cabello y muchos otros que han apoyado a nuestra comunidad y que vamos a continuar haciendo un trabajo fantástico para ayudar a aquellos que tanto lo... Bueno, siempre, siempre me siento orgulloso de eso. Mis obras se tratan de eso, pero me siento súper orgulloso de esta noche introducir a Camila Cabello esta noche y porque ella nos ha ayudado a apoyar a la Federación Hispana y sacar fondos para la comunidad latina. ¿Y tú cómo te sientes para estar esta noche aquí con toda la gente de Nueva York? Yeah, me siento súper... no hay palabra para eso en español. Excited, emocionada. It's not the same thing. Me keep it together. Me siento súper excited. Exactly. No, literally, it always works. Me siento súper excited de estar aquí, de poder hablar de mi familia, de poder hablar de, you know, de nuestra cultura, de nosotros como latinos y estar en un cuarto donde todos sentimos lo mismo. Y creo que cada oportunidad que tenemos para, you know, to come together, it, like, just is a super power for all of us, you know, it re-inspires us. Camila, y sabemos que estás ahorita haciendo la segunda versión de Victoria's Secret. Cuéntanos un poquito de eso, del Hispano de Victoria's Secret. Yeah! Yeah! Well, actually, I learned something interesting. Que la mayoría, no la mayoría, pero creo que más de 50% de los... Actually, you know what? Let me not say that because I'm not sure that that's right. But a lot of Latinas love Victoria's Secret. Let's say that. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué nos vamos a estar esperando para este próximo año, la Hispanic Federation? Bueno, lo increíble de la Federación de Hispanas, nos apoyan en lo que necesitamos. Tú sabes, era el primer COVID fund cuando pasó la pandemia 2020. Están ayudando en la pelea contra las leyes de discriminación en Florida que están pasando ahora. So, cuando la ley nos afecta, la Federación de Hispanas está ahí para apoyar. Ok. ¡Gracias! ¡Gracias!